Música 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 Sí, organizadora, nos tocó ser sede de la segunda fecha Ella fue quien organizó la primera y bueno, ahora esperando la final ¿Gran número de convocatoria de instituciones para este evento? Sí, un total de 290 patinadoras inscriptas eran más, pero bueno, hubo algunas bajas en el momento de la llegada de todas las escuelas ¿Escuelas desde dónde vienen? ¿Tu escuela desde dónde es? Nosotros somos de Comandante Luis Piedra Buena, somos una de dos escuelas que hay allá Y la verdad que estamos muy contentos de este torneo por estar bien organizado Y bueno, nada, vinimos a disfrutar de esto que nos gusta a todos ¿Está dividido por categorías? Sí, por categorías y por edades Va desde la categoría más baja de 4 o 5 años hasta la categoría de adultas que se divide en senior, master Y va variando según la edad Acá en la escuela Brisas del Golfo se llama la institución de ustedes ¿Qué categorías compite la gente que se quiere acercar? ¿Cómo puede hacer chicos que estén interesados? La categoría más baja que tenemos es principiantes, la categoría más alta que tenemos es tercera vez mayores Y bueno, para acercarse a la escuela, estamos en la escuela 181 dando clases ¿Y desde qué edades? La nena más pequeña que tengo tiene 4 años ¿Adultos? Cerca de los 50 Ah, adultos ¿Y están compitiendo los adultos de 50 también? Sí, las categorías más altas de los que son los adultos ya patinaron en el día de ayer Y hoy quedan unas 4 o 5 chicas de esa edad Señor ¿Desde dónde vinieron escuelas? Desde Río Gallegos, Piedra Buena, Cañadón Seco, Pico Truncado, Rawson, Caleta Olivia, Las Heras Somos 8 escuelas en total ¿La final es el día de hoy? ¿En qué horario? Y tiene premiación también, ¿no? Sí, la última categoría está estimada a las 10 de la noche Y después tenemos la premiación de lo que fue el día ayer, fue exactamente igual Y después tenemos la última fecha final que es en Caleta Olivia en octubre ¡Suscríbete al canal!